En el punto com, el deputado le te saluda, es el Chivo Mayo. En esta ocasión estamos presentes en el gran aniversario de la Unión. Hoy con la presencia de Sonido Super Charlie, hoy Santa Cruz de Oro de Ucala. Iniciando una vez más. Y dedicando al especial, este gran evento, a la Virgencita de Guadalupe, gracias a ella. Gracias a ella hemos estado presentes en el 2012. Y los grandes segundos son liberos. Y hoy queremos iniciarlo así, dedicándole la siguiente canción, a toda la gente que festeja esta canción, en especial a la gente de la Unión. El tema nos dice... Podemos escuchar, este tema nos dice la cumbia, cumbia del monte. Grupo Yamaro. Rúdmico Sal, para mi gente de la Unión, te escucha. Rúdmico Sal. Domingo de especial. Adel empacho, caro, vigenta de su favor. Todo comodo Steelies. Bienvenido. Así es comunicación 2010 Día de Montes Nunca llamaron Escucha Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Tema dedicado en especial Para Vicente de Pocupé para el rato Para que el paixas Para Gustín Martínez Y Guadalupe Para ese pirata Moga Lupita, Cade y SLM Vamos a bailar En la plaza se cuantan Le grito que la orilla está bailando Está sin calor calentero Así es comunicación Hoy Bata Cruz por Luka Bata Cruz por Luka Bata Cruz por Luka Bata Cruz u Paraguay Bata Cruz por Luka Bata Cruz por Luka Bell bouche El Chivo Mayor A esta año para mi padrino Jorge Raúl Soloso Feliz año 2013 Para todos los cristalitos bonsai Para mi cantarito cósmico Poliquito la Bella A todos los Chavis Skate Gracias por el apoyo A mi carnalito Raf C El señor Carlos Ortiz Gracias por el apoyo Y grabando lo subiendo El gran amor El Chivo Mayor Violeta Suami Hasta el Rucuzo de Oriente Departa del Camarito Es un Bici Un presente Camila Rupi Gonzalo Escuchan Hora Escuchan El Chivo Mayor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!